Sí, es un placer estar acá con la gente linda de Jañuelas, que quiere encontrarse. Y eso me parece ya un valor en sí mismo, ¿no? Eso es lo que estuve hablando y proponiendo. Hoy más que nunca, en estos momentos dolorosos, si querés, como en todo momento doloroso, es importante encontrarnos y vivirlo como comunidad, porque el dolor, cuando se comparte, es más llevadero. Cuando no estás solo ante una situación de desempleo, de que no sabes si vas a conservar el empleo, como le está pasando a mucha gente. Bueno, la verdad que fue una jornada muy interesante, con mucha participación de la gente, una gran cantidad de gente, y la verdad que pudimos hablar, discutir y debatir de lo que nos está pasando en términos económicos. Así que para mí fue enriquecedor, y esto es lo que nosotros tratamos de hacer como economistas, es popularizar la ciencia económica para que la gente pueda discutir de economía y pueda defender sus propios intereses. Por eso, para mí, es muy gratificante actividades como esta. No, la verdad que es una situación muy crítica. Al principio, por la economía real, el proceso de desindustrialización de la economía argentina, 7.500 pymes que ya quebraron, desde que asumió el gobierno de Macri, el crecimiento de la desocupación, pulverización de los ingresos reales de los argentinos, la gente no llega a fin de mes, la inflación, en vez de bajarla, aumenta cada vez más, y no aumentan los salarios como corresponde, la gente que no llega a fin de mes, crece el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso. Pero lo más grave, además, es lo que está pasando en términos financieros, el endeudamiento externo, 144.000 millones de dólares de deuda externa que tomó el gobierno de Macri, 1.200 dólares por segundo de endeudamiento en promedio, fuga de capitales. Además de endeudarnos, están llevando los dólares el sistema financiero internacional, con lo cual no queda acá. Es una situación muy crítica y encima lo peor, que tuvimos que volver al Fondo Monetario Internacional, con lo cual el FMI lo que nos va a exigir es más ajustes, menos obra pública, menos inversión en educación, salud, solamente para pagar la deuda. Con lo cual, lo que viene, el presente es muy grave, pero lo que viene es peor. Bueno, la importancia de generar estos encuentros es no solo poder escuchar a los invitados que, por supuesto, son para valorar, Santiago Frachina, Alejandro de Lorenzi, sino también la posibilidad de ir escuchando a los vecinos que se van acercando, con inquietudes, con planteos, con ideas, en un contexto en el cual la situación económica es crítica, todos los sectores sociales están sufriendo, y en este aspecto, generar la contención unida y vuelta natural es algo importante y sirve para seguir afianzando conceptos y para poder seguir reforzando también la continuidad de la lucha. Bueno, una mirada amplia, donde analiza, en términos concretos, cómo impacta la economía internacional en nuestro país, y también, en ese aspecto, la mirada nacional cuando se deba, y esto se dará, seguramente, posterior a las elecciones del año 2009, y ese es el deseo, la reconstrucción de la patria con un acento importante en lo que hace a la identidad nacional y a poner en valor los recursos naturales de nuestro pueblo argentino. Esta economía, este programa de Macri, este programa de exclusión planificada, parece que nos quiere arrastrar a ese infierno del 2001, donde vimos caer un gobierno y un presidente se tuvo que ir en helicóptero. Así que nosotros propusimos la organización, lo hicimos a través de la solidaridad, seguir organizándonos y fortalecer este espacio de discusión, de debate, para llegar al 2019 y que en Argentina vuelva un gobierno que ponga al Estado al servicio del pueblo.